Bienvenidos a LeoCMN. LeoCMN es una plataforma segura para el préstamo, lectura y gestión de contenidos digitales. Su puesta en marcha es un producto más de la cooperación entre la Universidad de Murcia y la UPCT a través de Campus Mare Nostrum. Para acceder a LeoCMN lo puedes hacer directamente desde su dirección leo.campusmarenostrum.es o en los accesos directos que encontrarás en la página principal de Campus Mare Nostrum, de las bibliotecas de la Universidad de Murcia y del Cray de la UPCT. En la página principal de LeoCMN puedes encontrar distintos apartados. En la parte superior de la página tienes acceso a las opciones de búsqueda. Puedes buscar por términos sencillos o bien búsqueda avanzada. También en la parte superior encontramos las opciones de personalización de la plataforma. En la opción mi cuenta nos podemos identificar como usuarios de la plataforma y aprovechar todas las ventajas que ello nos proporciona. Tenemos la opción info en que encontraremos diferentes informaciones importantes sobre la plataforma como la guía de uso y las normas de préstamo. Y también en la parte superior tenemos acceso a la ayuda de la plataforma. Los contenidos proporcionados en la plataforma LeoCMN son de temáticas diferentes, desde apoyo a la enseñanza y aprendizaje de idiomas, ciencia, ocio y tiempo libre, emprendimiento, así como el catálogo de las ediciones de la UPCT y la UMU. Los documentos pueden descargarse o también leer en streaming con el programa de lectura online que proporciona la plataforma. Los contenidos están organizados en diferentes carruseles, novedades, audiolibros, UPCT ediciones, UM ediciones, pudiendo incluir tantos carruseles como se consideren necesarios. Para desplazarte a través de los libros de un carrusel tienes las flechas izquierda y derecha. Pinchando sobre el título del carrusel o el símbolo más accedemos al listado completo de los documentos que forman parte de ese carrusel. Siempre pulsando sobre la opción inicio volveremos a la página principal. Al final de la página tenemos acceso al enlace a la página de Campus Mare Nostrum, así como al cambio de idioma. Disfruta de todas las posibilidades que te ofrece la plataforma LeoCMN.